en vivo y son las 21 horas 11 minutos y estamos en manos de una generación que va entre 16 a 39 años Centennials y Millennials, ellos componen cerca de 6 millones 100 mil votantes, 51% del electorado ellos decidirán quién va a ser el próximo presidente de la república a ellos se han dirigido con mucho éxito candidatos como Javier Herbas y también Pérez Huartambel Poco Lazo y Algo Arauz ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren los Millennials? ¿Cómo son? ¿Qué esperan? De eso lo haremos en los próximos 60 minutos Este es Vera a su manera Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera Opinión con propósito Democracia Estamos en vivo 21 horas 12 minutos Y el país pendiente de otro tema De lo que ha ocurrido en las cárceles del Ecuador La masacre y la crisis que persiste Empecemos entonces con aquello con deporte en vivo De David Ruiz en la penitenciaria del litoral Adelante David Vamos Adelante David Estamos al aire Dale Bueno Les comentamos que estamos en los exteriores de la penitenciaria del litoral Aquí hasta las 19.30 La situación era relativamente tranquila Sin embargo De un momento a otro Se dio la orden a los policías y militares que estaban en los exteriores Para que hagan un control al perímetro Luego comenzaron a llegar motorizados y camiones con militares Para resguardar el perímetro de la penitenciaria Hasta un helicóptero estaba sobrevolando actualmente la zona Se han escuchado disparos Fuentes policiales nos informaron incluso Que se encontró el cuerpo de uno de los presos En uno de los pabellones de este centro penitenciario Lo que aumentaría a 38 El número de fallecidos Recordemos que los disturbios en este centro penitenciario Comenzaron la noche del lunes Pero la situación empeoró el martes por la mañana Esto se replicó en las cárceles de La Tacunga y de Cuenca Lo que actualmente ascendería con todos los que fallecieron a 80 El comandante de policía Tuiteó en su cuenta de Twitter Que en este momento nuevamente se reportan desmanes en el centro penitenciario de Guayaquil Con la desventaja evidente Frente a la agresividad e irracionalidad de los grupos delictivos La policía ingresará otra vez con la fuerza nacional necesaria Y Dios proteja a nuestro personal Nosotros vamos a continuar aquí Y si es necesario Vamos a darle Vamos a romper la señal para darle los detalles De lo que está sucediendo en la penitenciaria del litoral Buenas noches Gracias David Buenas noches Estaremos pendientes Y como están en vela allí Si pueden conectarse luego de la programación Estén pendientes Ahora si Entramos en materia La convocatoria es ¿Qué quieren los millennials? Ya les expliqué y les informé la trascendencia que tiene Ese grupo con características muy diversas Porque una primera confusión Es creer que todos los jóvenes son iguales O piensan iguales O reaccionan igual Pero previamente a entrar en aquello Revisemos Otro dato curioso Miren, ¿Cómo ha sido la votación Hombre-mujer por los distintos candidatos? Ahí tienen en la columna de la izquierda La votación de mujeres y hombres 51.1% mujeres 48.9% hombres Más votaron mujeres que hombres en el país Más votaron hombres que mujeres por Andrés Arauz 51.6% 48.4% Más votaron mujeres que hombres por Guillermo Lazo 50.5% a 49.5% Más votaron mujeres que hombres por Yacu Pérez 50.7% a 49.3% Pero el siguiente gráfico es el impresionante 54.4% Versus 45.6% Mucho más votaron mujeres De quienes sufragaron por él Por herbas Que Hombres Y eso tiene que ver mucho con la agenda De María Sara Gijón De su candidata a la vicepresidencia Y los temas que acogió Herbas de mujeres Y de mujeres jóvenes Especialmente De milenials Eso para convencer Les recuerdo que dirijo este espacio de opinión Con crítica e independencia Para abordar solo temas y protagonistas Capaces de mejorar nuestras vidas Convencido de que el modelo de democracia republicana Guiado por la economía social de mercado Ha probado en los hechos Ser la vía más segura Hacia lo que la mayoría aspira Progreso Pero en libertad Avanzar sin prosperar es ser libres Para morir no más Y prosperidad Sin libertad Es sobrevivir Muy cómodos Pero sin decidir Bienvenida Carla Larrea Falcón Gracias Carlos Buenas noches Qué gusto acompañarlos nuevamente Temas como la protección del medio ambiente La despenalización del aborto Y también Todo lo que tiene que ver con los grupos De GLBTI Y sus derechos Son aquellos temas Que quedaron pendientes En los planes de gobierno De los finalistas De los que hasta ahora están De finalistas Y estos responden a un grupo Muy importante Y clave Para ganar la segunda vuelta Es por eso que hemos denominado A nuestro tema de hoy ¿Qué quieren los milenios? Carlos Bien Veamos otra herramienta De comunicación clave Para los milenios TikTok Sí, ¿no? Aquí hay una dicta Bueno El grupo de 18 a 44 años Es de 1.800.000 personas De las 2.300.000 Que se activan en TikTok Es decir Nada menos que el 78% De los 2.300.000 Que están en TikTok En el Ecuador Pertenecen a ese grupo De 18 a 44 años 1.800.000 personas O usuarios TikTok fue Una de las claves Del éxito De Javier Y ahora Proseguimos Poniendo las cosas En contexto Carla ¿Quiénes son los milenios? ¿Qué es lo que buscan Y esperan De los candidatos Que están a segunda vuelta? Bueno Tenemos nuestra visión De contexto Con el aporte De Sara Garcés De Sara Garcés Consultora Y también de Cristina Cachaguay Ella es presidenta nacional De las mujeres Por el cambio La palabra milenial Es un derivado Del inglés De la palabra milenial Que significa Generación perteneciente Al milenio Este grupo Está conformado Por las personas Nacidas Entre los años 1980 y 2000 Es decir Que van desde los 30 Hasta los 40 años De edad aproximadamente Abarcando un 15.43% De la población Del Ecuador Entonces somos personas Que tenemos un criterio Muy bien formado Que hemos buscado Siempre soluciones Que somos críticos Que analizamos Que investigamos Entonces creo que Estamos Somos estos Adultos jóvenes Que no Que no Que no estamos Muy anticuados Pero que tampoco Somos Demasiado Modernos Estamos en este En este balance En este intermedio Una generación digital Hiperconectada Con altos valores Sociales y éticos Entre los que destacan El cuidado al medio ambiente Emprendimiento La lucha de los derechos Por la mujer Y grupos GLBTI Somos una población Muy difícil de complacer Que desde la parte política Lo que buscamos Es la reivindicación De derechos en general De acuerdo a un estudio Realizado por el centro De investigación Del BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentario Madrid Este grupo Se caracteriza Por ser volátiles Volubles Y versátiles Esto quiere decir Que las marcas Que en este caso Serían los partidos Políticos No logran Engancharlos Ellos prefieren Las recomendaciones De amigos O influencers Que pasarían A ser los candidatos Por ahí Podría ir La explicación De la gran llegada A este grupo De Javier Herbas Y Jaco Pérez Muchos De los millennials Creo yo Ya no se van mucho Porque soy de derecha O soy de izquierda O soy de centro Sino más bien Vamos más directamente A las propuestas Buscamos un mundo En donde haya realmente Oportunidades Donde los derechos Estén garantizados Para las mujeres Para los indígenas Para las comunidades Afroecuatorianas Para las personas Con discapacidad Para la comunidad LGBTI Otro de los valores Arraigados en esta generación Es el reconocimiento Por ellos Son consumidores Y creadores De contenido Buscan destacar Y diferenciarse Del resto A través de las redes sociales Eventos Y cultura A veces Siento que los candidatos Les están diciendo Un discurso Que solamente Están repitiendo Y no están realmente Comprendiendo A qué se están enfrentando A cualquier gobierno Que venga Nuestra respuesta Va a ser organizativa Y sobre todo Vigilantes Que se cumplan Las propuestas también Utilizan los avances De la tecnología Para especializarse Y conseguir un trabajo Que satisfaga Sus necesidades Y funden sus ideas Políticas y sociales Que tienen como fin La igualdad Y tolerancia Las mujeres No queremos Que nos regalen Mil dólares No queremos Que nos regalen Ciento 120 dólares Las mujeres Queremos trabajos Estables Sueldos dignos Que cuando Una mujer profesional Vaya a una empresa Privada o pública Ganen igual Y en las mismas Condiciones Que un hombre Nosotros nunca Vamos a abandonar El proceso De exigencia En todos los espacios Pero la respuesta Inmediata En el caso Del aborto La despenalización En casos De violación Teniendo en cuenta Lo que te planteaba Que alrededor De 400 mujeres Del 2013 Hasta la actualidad Han sido judicializadas Por el tema Del aborto Entonces una De las demandas Principales Que tenemos Las mujeres Y que está En la constitución Y en los derechos Humanos Es que tenemos El derecho A vivir Una vida libre De violencia Y que hoy No se cumple Candidatos Como Herbas Y Pérez Han logrado Llamar la atención De los jóvenes Mayoritariamente Entre los 3 y 23 años En redes de TikTok Lo cual De acuerdo a varios expertos No siempre sirve Para sumar votos Pero sin lugar a dudas Las redes Les han ayudado A conectar Con esta generación Yo creo que ese Fue el éxito De Herbas Herbas Bueno Tuvo atrás Un equipo Muy grande Que Obviamente En la parte De redes sociales Fue un equipo Increíble Y también estábamos Muchas personas Atrás En la parte Ideológica Y esto obviamente Le ayudó muchísimo Pero es una persona Muy inteligente Que supo Obviamente Receptar todo eso Pudo creo yo Entender las necesidades De la población De acuerdo a cifras Del INEC 3.3 millones De millennials Están habilitados Para votar En este 2021 Y será un reto Para los finalistas A la segunda vuelta El lograr Conseguir los votos De estos jóvenes Que reclaman Más activismo Y menos política Tradicional Yo me siento Huérfana de candidato Ya no Ya no sé Por quién votar Estoy perdida Bien Han visto de paso Nuestros invitados Que voy a presentar Enseguida Está ubicado el tema No ha agotado el tema De quiénes son De cómo son Ahora vamos a ¿Qué quieren? ¿Ya? Para eso Nos acompaña Andrés Seminario Que es Escritor Comunicador Y estratega Tiene una maestría En comunicaciones En relaciones públicas Y protocolo En la Universidad Versa Salona España Diplomas en estrategia De comunicación política De la George Washington En mercadería y ventas También Es articulista Frecuente Del universo Y con él está Lucía Jaramillo Es abogada Estudia en la facultad De comunicación social Es periodista también Tiene diplomado En gestión Política Ha hecho televisión Y comunicación Mucho tiempo Típica Millennial Estaba aquí hace un rato Hablando Pudiendo videos Subiendo Comunicando Se los espero A mí me exaspera Pero De eso que se preocupe Es un obvio No yo Ya Qué bueno que te hago reír Bienvenida Y bienvenido Andrés Empecemos contigo ¿Qué quieren los Millenials? Dado que no soy Millennial Quiero definir Quiénes son Porque más allá De esa definición Creo que hay que puntualizar Un tema particular Y es que Son urbanos Y están hiperconectados Entonces Del dato De los 4 millones 375 mil Creo que hay que restarle La ruralidad Obviamente Ok 33% Quedan 2 millones 931 mil Menos aquellos Que viven bajo La línea de pobreza Porque no tienen La capacidad De conectividad Que tienen los demás Son 2 millones 52 mil Es decir El 12% De la población El 16% Del padrón electoral Y aquí el tema Es Como conversaba Con mi buen amigo Iván Sierra Los Millenials En Ecuador No ponen presidente Pero ponen presidente ¿A dónde va esa tesis? Esa tesis va A cuánto influye Su penumbra social Y es sobre esto Lo que podríamos Estar conversando Es decir Por ejemplo En esta mesa Hay una persona Que es milenial ¿Cuánto influye Ella en ti Para que luego Tú influyas En tu círculo social? Ella no conoce Tu círculo social Tú sí Tú la conoces a ella Crees que es creíble Por tanto Eso se llama Penumbra social ¿Qué tan amplia Es la penumbra social De los millenials En Ecuador? De eso debemos Estar hablando Ya has comenzado Ubicando su influencia Y reduciéndola A un 16% del padrón Luego veremos Cuán uniformemente votan O cuán uniformemente piensan Pero tú eres la que más derecho Tiene a decir ¿Qué quieren los millenials? En general Es decir Tu grupo ¿Y qué quieres tú? Igual que el grupo Gracias Carlos Gracias a los televidentes De TC Televisión Y bueno Sí A diferencia De otras generaciones Los millenials Y me señala a mí Sí Los millenials A diferencia De los dinosaurios Deberías decir Otra perspectiva Sobre lo que es La política La sociedad Entonces Ellos por ejemplo No responden A los cánones Tradicionales Ellos poseen Más conciencia Y más sensibilidad Con respecto a temas Que antes no se planteaban Por ejemplo Lo mencionaba En el reportaje Como temas Del cuidado Del medio ambiente Es por eso Que hoy en día El candidato O el político Debe adaptar El mensaje Para que llegue De una forma correcta Porque no es lo mismo Subir una historia En Instagram Que publicarlo En Twitter O en TikTok ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que ha pasado En estas elecciones? ¿Qué se ha dado También con los candidatos? Que muchos de ellos Por querer estar A la par De los millenials Han hecho el ridículo Tú has dicho Que tienen más conciencia ¿De qué? De temas sociales De temas como El cuidado del medio ambiente Uno También También tienen temas Relacionados A lo que pasa En el mundo Por ejemplo Vimos ayer El tema carcelario Muchos jóvenes En Twitter Expusieron su malestar Porque No pasa nada ¿Y en cuanto A las mujeres Tú como mujer? ¿Cuáles son los temas De más conciencia Allí de los millenials? El tema de los sueldos Carlos En los trabajos Yo creo que cada día La mujer Si es verdad Este Está alzando más Su voz Pero en Ecuador Hay Aún Hay mucha tela Que cortar Y cuando hablas De más sensibilidad Más sensibilidad Respecto a cuestiones Como qué Por ejemplo A temas sociales Cuando tú me dices eso Yo pienso en animales Son animalistas Por excelencia Por ejemplo Me sorprende Por ejemplo La preocupación A mi manera de ver Excesiva Respecto a los animales Con relación a los humanos Si Es verdad ¿Por qué? Porque ¿Qué piensan los millenials? Que el perro que tiene O el gato que tiene Como animal No es un animal Es parte de su familia Es un miembro más De la familia Concepto nuevo Bien Así hemos comenzado Y bien Creo yo Sorprendentemente Ya verán Cómo proseguimos Carla Más adelante Tendremos Por summa opinión De Andrea Dalgoy Es activista Por los pueblos De nacionalidades indígenas Y León Roldós Ex vicepresidente Del Ecuador Además La interacción De los candidatos Lazo y Arauz Con los jóvenes Y no podemos dejar De lado La parte electoral Porque hasta ahora No hay resultados Sobre las 20.050 actas Impugnadas por Pachacútic Carlos Una primera conclusión De este bloque Los milenials Proponen presidente Proponen presidente Dijo Andrés Seminario Y Lucía Jaramillo Tenemos más conciencia Y más sensibilidad Enseguida Volvemos con más De lunes a viernes Seis de la tarde Por T.C. Soy el mejor Nosotros citaramos El Samsung A12 Con respaldo Movistar Llévatelo a 199 dólares Precio final En plan silver Con 23 gigas De navegación Movistar Descubre el nuevo Magnum chocolate ecuatoriano Cubierto con fino Chocolate ecuatoriano De exportación Y pedazos crujientes De caramelo salado Magnum Fiel al placer Que profesor tan aburrido Vamos a ver Muy poco más Que se termine esto ¡Mire! Dejo abierto su micrófono Tiene cero en esta cera ¡Listo! Acabé de limpiar 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 ¿Desinfectaste? Desinfectaste Desinfectas Con dos finalín forte Cada seis horas El dolor de cabeza Mantiene su distancia Recuerda Toma finalín forte Si las molestias Persisten Consulta a su médico Prueba Gillette Prueba Gillette Presto Barba La económica de Gillette La mejor calidad Con dos hojas De larga duración Y banda lubricante Que se activa con el agua Gillette Presto Barba Te da hasta cinco Rasuradas suaves Cómprala Por tan solo Cincuenta centavos Gillette Lo mejor Para el hombre Ahora podrás Compartir los sentimientos Con Coca-Cola Encuentra en las etiquetas De las botellas personales De Coca-Cola Sabor original Sin azúcar Y sabor ligero Letras Para formar palabras De los sentimientos Que más te mueven Júntalas Y comparte Coca-Cola Juntos Para algo mejor ¿Buscas celu nuevo? Nosotros Si te damos Celulares con respaldo Movistar Como el Samsung A12 A tan solo Ciento noventa y nueve dólares Precio final O el Samsung S20EPE A seiscientos noventa y nueve dólares Precio final Que viene en Black Silver Con veintitrés gigas De navegación Muévete a celulares Con respaldo Movistar Descubre las ofertas Del mes En www.movistar.com.es Movistar Ya hemos empezado a hablar De qué quieren los milenios Para saber Cómo se puede conseguir su voto Tendremos más Con Andrés Seminario Máster en Comunicaciones Y Lucía Jaramillo Periodista y abogada Enseguida Suban Suban Míban Míban Nuestro pan Míban 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 Siempre Siempre Suban Míban Suban integral Siempre en familia Siempre saludable Ahora en Tienda Mía No tienes que viajar a Estados Unidos Para comprar sin impuestos Laptops, tablets y celulares De Amazon a Ecuador Aprovecha precios increíbles Como iPad desde 469 dólares Samsung Galaxy S20 Desde 568 dólares Y millones de productos más Sin trámites Sin moverte de tu casa Y sin impuestos Tienda Mía.com Del mundo a tu puerta Consejos de un experta Vecina Si lo que quiere es que le rinda Le tengo el nuevo familia expert El único papel higiénico Cuatro hojas del Ecuador Tan grueso y suave Que un rollo le rinde Hasta 130 usos Así ya no tiene que venir Tantas veces por papel higiénico Cómpralo por menos de un dólar Familia No hay nada más exigente Que un fanático del deporte Cualquiera perdonaría un empate Con dos jugadores menos Pero ellos no Si su entrenador ganó Tres Champions Pero pierde dos partidos seguidos Chao, chao Entrenador El ciclo está cumplido Eres exigente Y por eso te damos todo La Copa con Mebol Sudamericana La Copa con Mebol Libertadores La Copa América Más toda la Liga Española Y si eres más exigente Con DirecTV Tienes todos los partidos De la Liga Pro Y para los super mega archi exigentes Contrata y recibe Tres meses de descuento O recarga tu DirecTV prepago Además prueba DirecTV Go Sin costo adicional La nueva forma de ver televisión Sin contratos ni facturas Bienvenidos exigentes Los estamos esperando Se acumuló Se acumuló Se acumuló Son tres millones de dólares Del acumulado que sortea Ese lunes primero de marzo Pozo millonario Atrévete a soñar ¿Buscas el nuevo? Nosotros si te damos celulares Con respaldo Movistar Como el Samsung A12 A tan solo Ciento noventa y nueve dólares Precio final O el Samsung S20 ETE A seiscientos noventa y nueve dólares Precio final Que viene en plan silver Con veintitrés gigas De navegación Muévete a celulares Con respaldo Movistar Descubre las ofertas del mes En www.movistar.com.se Movistar Detrás de los titulares Las decisiones políticas Y los grandes acontecimientos Hay historias de personas Que viven de primera mano Los hechos El informante Segunda temporada Por TC Seguimos con FEDA A su manera Veintiuno a las treinta y cinco minutos Antes de ver dos fragmentos De cómo interactúan Quienes son hasta ahora Los finalistas Para la segunda vuelta Un dato interesante ¿Cuánto invirtió Cada uno en redes sociales? Por lo menos en pauta digital Pérez Huartambel Quince mil dólares Guillermo Lazo Cuatrocientos mil Javier Herbas Sesenta y tres mil Y Andrés Arauz Treinta y dos mil Carla Bueno, desde esta segunda vuelta El candidato Lazo Ha hecho un esfuerzo Para poder interactuar Con los jóvenes Veamos ¿Qué creen Que debo de hacer Por los jóvenes ecuatorianos? No hay un futuro Claro Para el Ecuador No hay un futuro Claro Para los jóvenes Necesita Traer inversión Al Ecuador Y el emprendimiento En el Ecuador Todavía es un tema Que sufre mucho Porque la gente Que dice Puede emprender Tiene que saber Que realmente Esto es una cosa Cuesta arriba Algo muy importante Que los políticos Deberían hacer Es acercarse a los jóvenes Si no es obligatorio ¿Por qué deberían ir a votar En estas elecciones? Deberían votar Porque tú tienes En tu voluntad Y en tu voto La capacidad De cambiar el Ecuador De paso Esto fue antes De la primera vuelta Y una precisión Los datos que di Sobre pauta digital Son solamente Referentes a Facebook ¿Qué está bien Y qué está mal En esa aproximación? Andrés Todo No funcionó Si lo vemos Desde esa perspectiva Porque creo Que hay que puntualizar Un par de cosas Antes Y una de ellas es ¿Sabías que siete? Siete Siete De cada diez ecuatorianos Ven el socialismo Como algo positivo Lo dice Un estudio De Eduardo Reynoso De Profits Consulting Group Siete cada Yo le pregunté ¿Cómo es posible Que vean algo Que para nuestra generación En la sabiduría De los años Lo vimos como algo negativo? Y esto es interesante Definen el socialismo Como acción social Creo que usaste Palabras similares Solidaridad Creo que usaste Palabras similares Humanismo Creo que usaste Palabras similares Entonces estamos hablando Que se configura En la población En la sociedad Un estado de ánimo Del cual debiéramos hablar Como Ibn Iberati Hace en su libro Política para perplejos E ir a conversar Sobre esos temas Ese síndrome he leído El otro rato Me confundí contigo Diciendo que Arari Era japonés Y es israelí Así es Este Ibn Iberati Ibn Iberati Es un filósofo vasco Profesor en España Ya Ahora En España El concepto es súper interesante Porque significa que Dentro de ese grupo Los millennials Y los centennials El grupo de 16 a 39 años Tiene un concepto Positivo al socialismo Sí Porque su definición No es la definición Tradicional que conocíamos Economicista Ya Es una definición Más vinculada Al humanismo Comenta tú Lucía Ese approach Que hizo Guillermo Lazo Con jóvenes Sí Que está bien Que está mal Yo creo que le faltó Interacción A los millennials Les gusta mucho Sentir al candidato cerca Y a pesar de que No lo tiene al lado Pero sí lo tiene A través de su celular ¿Por qué? Porque los millennials Crecieron con la era digital Entonces Yo creo que esto De aquí no es solo dar Sino también recibir ¿Por qué crees O por qué crees Carlos También para hacer una Un paréntesis Que Barack Obama Tuvo mayor Mayor fuerza Con los millennials En Estados Unidos Es más Él tanto lo dice así Que en el 2008 Él tuvo un ascenso A la cansa blanca Gracias A los jóvenes Sin ser de esa generación Sin ser de esa generación Se abrió perfiles Se abrió perfiles En todas las redes sociales Y él dijo Es más Sus contrincantes Dicen que si no hubiera sido Por el internet Y por los jóvenes Él no hubiera sido presidente La cercanía Es una cosa que tú reclamas La cercanía El en vivo A los jóvenes A los milenios Les gusta Que escuchen Sus historias Sus propuestas Y que la hagan suya Qué interesante Esta última acotación Porque él hizo varios ensayos Con jóvenes Antes de la primera vuelta Pero eran pregrabados No eran real time En ese momento Correcto Para mí eso le faltó Porque un en vivo No tiene la misma interacción Que solo video editado La interacción puede ser A ver Jorge ¿Cuál es tu preocupación? Ah mi preocupación Es que no tengo trabajo Acabo de pedir un préstamo Para terminar Para empezar mi universidad Y no tengo idea Cómo la voy a pagar Ok Luego te haré otra averiguación ¿Ya? Sobre cómo evitar El engaño Por muy buen actor O en vivo Que haga el candidato Pero previamente Examinemos la otra opción Carla Poco después De haber sido aceptada Su candidatura Andrés Arauz También tuvo interacción Con los jóvenes Pero bueno Más que una interacción Fue un monólogo Aquí les traemos un extracto Todos sabemos Que nos enfrentamos A unos retos enormes Ya el día de ayer Vimos clarísimo Cómo nos han dado Esta severenda Bienvenida Por cómo irrumpimos En el escenario electoral Desde hace dos semanas Nosotros también Tenemos que velar Para que lo que será Ese gobierno De la juventud Ese gobierno De la ilusión Del futuro De la esperanza Pueda preservarse Ahí Enfrentando A esos poderes Fácticos Que lamentablemente Van a querer Boicotear Nuestra gestión De gobierno Y eso solo Se puede hacer Con un pueblo Organizado Y permanentemente Movilizado En donde la juventud Asume un rol Protagónico En donde la juventud Asume un rol Fundamental Bueno y esto se va De largo En ese mismo esquema ¿Cuál es el éxito O el fracaso De esto? Yo creo que La mayoría De los electores Están de acuerdo En que la vida No consiste En odiar Al otro Esto no es Correísmo Y anticorreísmo Es esquema Binario Deja de funcionar Porque como sostiene Creo que se llama Claude Moff En su teoría Hoy El elector Ecuatoriano Está pensando Más en Agonismo Y menos Antagonismo Está pensando En una democracia Donde puede Haber Posiciones Distintas De hecho Defiende Que hayan Posiciones Distintas En donde Lo importante Es que hayan Compromisos No consensos Hayan compromisos Y es ahí Donde empieza A marcar Esta penumbra Social De la que yo Te hablaba Al inicio Es donde Empiezan a marcar La necesidad De encontrar Una visión País Y empujar Hacia ello Eso es lo que Llamaba De alguna manera Lucía Una nueva forma De ser política Definitivamente Son políticos A políticos Son políticos A políticos Frente a lo cual Los políticos El nuevo Que es Arauz Y el tradicional Que ya es Guillermo Lazo Tendrían que hacer ¿Qué? Es que ni Arauz Ni Lazo Son nuevos Si decantamos Sus campañas En Nuevo Viejo Ambos representan Un modo tradicional De hacer campaña ¿Están perdidos? ¿Con ese grupo? Tienen que hacer ajustes En la segunda vuelta ¿Diciendo qué? ¿Haciendo qué? Bueno Tienen que escuchar más Acercarse más Y no quiero anticipar El final que tengo Para hoy Ok Vamos con tu parte Evalúa lo que acabas De ver de Arauz El ensayo Que hizo Lucía Bueno Yo Muy aparte De evaluar Lo que dijo Arauz Considero que Los Millenials Los Millenials Actúan Los Millenials No se quedan callados Es por eso Que su principal herramienta Yo le digo Una fuerza transformadora Porque para mí La tecnología Hoy en día No solo es una herramienta Sino una fuerza transformadora ¿Qué hacen los Millenials En este caso? En este caso No como las generaciones anteriores Que salían a las calles A reclamar No ¿Qué hacen los Millenials En este caso? Algo que no les gusta Le plantean A través de las redes sociales Tanto así que puede generar Una presión mediática terrible ¿Los Millenials son rebeldes Por naturaleza? No Son pacíficos ¿Son irreverentes? No Lo más importante Perdóname Es que Perdóname que yo me robe Lo más importante Es que no tienen miedo No tienen miedo Otra cosa ¿En qué te diferencias tú De los Millenials Convencionales? De los Millenials Convencionales Te voy a poner más específicamente La pregunta Por ejemplo La mayoría de mujeres Millenials Son pro-aborto ¿Tú? Yo también soy pro-aborto ¿En general despenalizarlo? No ¿O solamente en el caso de violación? Solo en caso de violación Ahí diría que hay una diferencia Porque la mayoría de mujeres De esa generación Están en general Por despenalizar el aborto ¿Viste lo que dijo? En lo que pasó en Argentina Pero no Yo considero que En temas de aborto Solo en casos de violación ¿Viste lo que dijo el testimonio Que recogió Carla En el reportaje 400 mujeres judicializadas Desde el 2009 Por abortar? Ya ¿En qué otro tema Como mujer Discrepas De lo que plantean Las mujeres De la generación Millenial moderna? Por ejemplo Que hay tantos géneros Cuántos Yo no considero El tema del matrimonio Igualitario Por ejemplo ¿Tú también discrepas en eso? Discrepo en eso ¿Por qué? Porque No me parece No me parece Que el matrimonio igualitario Deba ser legal En mi país Porque Yo vengo de una familia católica Y a pesar de que estoy A favor del aborto En caso de violación Considero que en este En ese tema ¿No? Qué interesante Andrés ya voy contigo Pero yo usaba esto Para ilustrar Un punto Es un error Considerar Que los millennials Y centenios Es decir Que la generación Que va de los 16 A los 39 años Es absolutamente homogénea Tienen todas las mismas características Responden a los mismos factores Y actúan De la misma manera Hay compartimentos Segmentos O diferencias ¿Cuáles es lo que podemos Seguir analizando? Andrés De nuevo Es otro ejemplo De estilo de democracia Agonista No antagonista Que busca compromisos No consensos Y ahí la recomendación Para los candidatos Es Cuidado Cuidado Con la ceguera voluntaria ¿Qué es? Cuidado con la ceguera voluntaria No hay peor ciego Que el que no quiere ver Como decía mi abuela Esto ya se ha llevado Al plano de la sociología O al plano jurídico Cuando las cosas son evidentes Y no las quieres ver Como La emergencia climática Muchos candidatos No la quisieron ver Los temas de género Muchos candidatos No los quisieron ver Pero están ahí Que no lo quieras ver No significa que no existen O sea Guillermo Lazo Ha empezado adoptando Esas causas Pero no definiendo Su posición Frente a esas causas Ha dicho Que las va a incorporar En su plataforma Pero incorporarlas No significa Necesariamente Comprometerse con ellas ¿Debería dar un candidato Ese paso? ¿O eso es para una cosa posterior? Mira, si hay algo importante Hoy para las marcas Y un político es una marca Es que deben Deben Asumir causas Deben establecer Una posición Respecto a cada tema Y partir de allí Lo importante es que Incluye el tema En su discusión Lo que había pasado hasta antes Es que simplemente Estos temas no existían En la esfera pública Andrés, ¿no le suena A los milenials de esto Demasiado oportunista Demasiado forzado? Me estás preguntando a mí Que no soy milenial Me parece fantástico A ver Responde, responde Dale, dale tú ¿Cuáles son a los milenials Demasiado forzados? O sea, ah, claro Ahora aquí quieres mi voto Vienes y me hablas De lo que antes No me hablaste No Yo creo que no Yo creo que más bien El milenial Cuando ve un tiktok O cuando ve Cuando específicamente Ve un tiktok Quiere que este sea De forma creativa E inteligente Porque el milenial No es tonto El milenial se da cuenta Cuando lo hacen Solo porque quieren Tu voto y ahorita Por eso es importante Que los políticos Que no llegaron Tal vez hoy día A ocupar una curul O ser presidente En las próximas elecciones Se mantengan activas Si quieren un futuro político Más adelante Pero a la vez Lo que acaba de describir Lucía Me da a mí la sensación De que es demasiado Influenciable Bien se dijo Al comenzar La emisión Que son volátiles Volubles Y versátiles Es decir Yo me mando Una buena Irracionalmente Y racionalmente Predecibles Como diría Dana Riley Es decir Puedes predecir Cuáles van a ser Sus procesos De toma de decisiones Y cuáles van a ser Sus decisiones Si sabes activar O desactivar Las motivaciones Correctas Bien Carla Proseguimos contigo Para continuar Con este tema Al regresar Tendremos un zoom Entre Andrea Dalgo Ella es activista Por los pueblos Y nacionalidades indígenas Y también León Rolos Ex vicepresidente Del Ecuador Y a insistir Que hasta ahora No hay resultados Sobre las 20 mil 50 Actas que ha impugnado El Pachacultec Estamos en vivo Y son las 21 horas 48 minutos En Holcim Queremos darle Una mano al planeta Por eso Creamos soluciones Sostenibles En concreto Y cemento Que ayudan Al medio ambiente Nosotros Si te damos El Samsung A12 Con respaldo Movistar Llévatelo a 199 dólares Precio final En plan silver Con 23 gigas De navegación Movistar ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación capilar Carbón activado Es nuestra limpieza Más poderosa? Su fórmula Dermatológicamente probada Remueve impurezas Y exceso de grasa Dejando tu cabello Hasta 100% libre de caspa Hermoso y fresco Durante el día Head & Shoulders El shampoo Número uno del mundo Hola Ecuador Manchester United Se enorgullece Por tener a Ruth Oyer Como socio Global Ambos entendemos Lo importante Que es la historia Y la innovación Compartimos Grandes atributos Como la calidad La resistencia Y la pasión Únase a nosotros Y sigamos Haciendo historia Lubricantes Golf Auspiciante oficial Del Manchester United Cuando hay amor No hacen falta Las palabras No tengas miedo Tú eres mi artista Favorito ¿Quién podría resistirse a este galán No importa que tan lejos estés Siempre estaré a tu lado Amor que se comparte con amor Ahorra más y consuma menos con LG Dual Inverter Con motor doble pistón que maximiza su rendimiento Ahorrando hasta el 70% de energía Versus aires acondicionados convencionales LG Dual Inverter Ahorra más y consume menos ¿Qué quieren los milenials? Es una pregunta que contestan León Roldós De su perspectiva De ex vicepresidente de la república Y patriota Y Andrea Dalgo Activista por los pueblos De nacionalidades indígenas En 50 años Muchas cosas cambian Pero lo bueno se queda contigo Contigo se quedan los recuerdos Y tantos aprendizajes Porque la vida está llena de emociones Sensaciones Y pequeñas cosas que te alegran el día Ya son 50 años Siendo parte de tus sabores y tradiciones Generación tras generación Reinventándonos Y evolucionando contigo Maggi 50 años aprendiendo juntos Lo rico de vivir Nestlé A gusto con la vida Los cambios de clima y los gérmenes Son cada vez más fuertes Nuevo Redoxón Total Fórmula mejorada Que combina los beneficios de la vitamina C Y el zinc con la vitamina D Ofreciendo triple protección Para fortalecer el funcionamiento De tu sistema inmune Nuevo Redoxón Total Porque necesitas protección Y para los niños Redoxitos Total Si es Bayer Es bueno Ahora en Tienda Mía Ahora en Tienda Mía no tienes que viajar a Estados Unidos Para comprar sin impuestos Laptops, tablets y celulares De Amazon a Ecuador Aprovecha precios increíbles como iPad desde 469 dólares Samsung Galaxy S20 desde 568 dólares Y millones de productos más Sin trámites Sin moverte de tu casa Y sin impuestos Tienda Mía.com Del mundo a tu puerta Que nos pasó el año pasado Comienza tu año ganando con los 100 mil dólares de Nescafé Whatsappé el código de lote de producto Maseo y licuoto del empaque abierto Son miles de ganadores Whatsappé y gana con Nescafé Se acumuló Se acumuló Se acumuló Son 3 millones de dólares Del acumulado que sortea Ese lunes primero de marzo Pozo millonario Atrévete a soñar Conseguir un pelo largo Siempre ha sido una larga historia Hasta ahora Toda la línea Pantene Ha sido reinventada Su nueva fórmula multivitaminas Nutre tu pelo Para que crezca largo y fuerte Hasta las puntas Nuevo Pantene multivitamina Prueba las nuevas mascarillas intensivas Ahora con Pantenol Aminoácidos Y aceite de argán ¿Buscas el nuevo? Nosotros sí te damos celulares Con respaldo Movistar Como el Samsung A12 A tan solo 199 dólares Precio final O el Samsung S20 FE A 699 dólares Precio final Que viene en Black Silver Con 23 gigas de navegación Muévete a celulares Con respaldo Movistar Descubre las ofertas del mes En www.movistar.com.es Movistar Esto es fútbol De lunes a viernes 11 de la noche Solo por TC Seguimos con Fera A su manera 21 horas 54 minutos Más adelante Tendremos un par de videos Respecto a lo que sigue ocurriendo En la penitenciaría del litoral Porque estamos en vivo Pero el tema que nos convoca ahora Es que quieren los millennials Un sector que puede llegar a ser Determinante en la elección De próximo presidente Damos la bienvenida nuevamente A León Rodos En la segunda parte De su intervención De ayer Ex vicepresidente de la república De Andrea Dalgo Activista por los pueblos De nacionalidades indígenas Ella es diseñadora gráfica Y multimedia León Buenas noches Gracias por acompañarnos De vuelta Buenas noches a ustedes Y buenas noches a esa compañera De pregunta y respuesta En este momento Muchas gracias Ayer nos quedamos Adelante Dele A ver yo quiero tocar El tema de los millennials No quiero pasarme El tema de ayer ¿Por qué? Porque yo no estoy En realidad de los millennials Tengo 78 años Pero 50 años Lo dediqué a la educación Es decir Hay pocos ecuatorianos Que tenemos la visión De la juventud Medio siglo Don Carlos Y de eso Yo quiero decir algo Con mucha claridad ¿Qué quieren los jóvenes? Los jóvenes quieren Opciones de vida Con calidad Lo que no quieren Los jóvenes Es tirar la mano A la limosna Que le dé un político El poder Eso es lo que no quieren Los jóvenes Yo he tenido Al lado vivo Por ejemplo Sentado a Lina Pacari Estoy hablando Del año 1998 Un lujo de mujer Un lujo de gente indígena ¿Por qué? Porque era una joven Y los jóvenes Quieren eso Y eso Opción La mató Correa La mató Correa Acabó con la educación Con la educación universitaria En calidad Acabó con los colegios Eso no es posible Entonces yo quiero Esto decir a los jóvenes Los jóvenes tienen que recatar Las opciones Opciones de calidad Cuando hemos visto A los jóvenes Haciendo fila Para los exámenes De ingresos A las universidades Y rechazados Y teniendo que Gastar dinero Todos los años Aquí hay tragos No, por favor Eso no quiero Ya, díganoslo Andrea Da algo en sus palabras Que quieren los jóvenes Y especialmente Este grupo etario En el cual Por lo menos usted está Porque tiene 33 años De los millennials Bienvenida Gracias Buenas noches ¿Qué queremos los millennials? Queremos líderes De los cuales Podemos confiar Líderes que viven Como piensan Un líder Que no solo Digo un discurso Sino que cuando yo Esté en la calle En la tierra En una mesa redonda Él esté ahí Conmigo Apoyando Mi lucha Porque yo no te puedo creer Si en mi lucha social Tú me dices Que me vaya al páramo O si soy feminista Pero en tu equipo Hay mucha gente Misógena Machista Y homofóbica O si soy ecologista Pero yo veo Que te reúnes Con grupos Taurinos Yo no puedo creerte Si siempre estuviste Con mi contrario Pero yo nunca Te vi a mi lado O te vi muy pocas veces Realmente Lo que los millennials Queremos es Líderes Que viven Como piensan Bien León Roldós En esta coyuntura ¿Cómo interpretar Lo que acaba de oír? Correcto Es que los seres humanos Debemos tener La capacidad De la apertura Pero apertura No para engañar No para mentir Porque No somos dueños De la verdad Nadie es dueño De la verdad Pero si usted Abre un canal De comunicación Con los jóvenes Es importante Que ese canal Tenga respuesta Lo que no es posible Es usarlo Lo que no es posible Igual que en el tema De las mujeres Luego de Mencionar La causa de las mujeres A comenzar a hacer Coquetería Largo de la falda De los colores No, eso no es posible Es un irrespeto A la mujer Es haberlo utilizado Para irrespetarla Eso es lo que no quiere El milenio Y lo que no quiere General Los sectores sociales En el Ecuador Que los utilice Para el cuarto de hora El cuarto de hora Es la votación Y eso es imposible Es inadmisible En el Ecuador Yo creo que tenemos Que tener conciencia De aquello Bien Usted lo puso Más complicado Andrea Queremos líderes Que viven Como piensen Por ejemplo Si Guillermo Lazo Acoge la causa Ambiental O la Le da Un mayor estelaridad Para eso Él tiene que ser Ambientalista Él va a ser Presidente de la República Él no va a ser Presidente de los Estados Unidos ¿Cómo resuelven Esa dicotomía? Realmente Es un tema Bastante complejo Porque Ya no hay Nada de tiempo Para ganar La credibilidad De estos grupos Realmente Yo no Insisto Nosotros no Te podemos creer Que estás Con nosotros O que sabes De nuestra lucha Si nunca Te vimos Al lado nuestro Si Otro ejemplo Importante Por ejemplo Los medios De comunicación También han sido Gran parte De esta desconfianza Porque ahora Pretenden Recomendarnos A un candidato Quiero decir Algunos medios De comunicación Pretenden Ahora recomendarnos A un candidato Cuando en todos Estos años Fueron ausentes En nuestras causas Les pongo Les pongo un ejemplo En pleno levantamiento De octubre En el 2019 Teleamazonas Transmitía A Bob Esponja Entonces ¿Cómo Les creo A estos medios De comunicación Si no fueron Capaces De comunicar Nuestras luchas? León Entonces Lo que pedimos Es coherencia Mire Mire Que complicada Exigencia Y que permanente Creo que los jóvenes Hemos pedido a lo largo De la historia Lo mismo Coherencia Es posible En el tiempo Que queda Hablaba Andrea Adalgo De conquistar Esa voluntad O voto Juvenil Dando algunas De las señales Que ellos piden Adelante León Me contesto La pregunta a mí Sí Correcto A ver Yo quiero decir Bien claro No vamos a buscar Necesariamente En la sociedad Que siempre Haya sido Parte de la causa Aquel que Asume La posibilidad De respetarla Y de darle calidad Al debate Eso es lo importante Porque Si no nos ponemos A discutir Sobre el ayer Yo creo que Hay que construir El espacio De mañana Yo personalmente Tengo una vieja Escuela de lucha Desde estudiante Así que yo No me niego A ubicarme Con que no he tenido Causas importantes En la vida Las he tenido Las he vivido Y las he empujado ¿Ok? Pero yo creo Que hay que Vivir la realidad Hay que ver La expectativa Porque peor Peor Que lo que no Asumieron la causa Luego Resuelve Que es contrario Es crítico Es burlón De las causas O de la mujer O de los jóvenes O del ambiente Y eso no es posible O sea Lo importante Es crear Los espacios De comunicación Y debatirlo Lo que no cabe Es utilizarlo Esto es Y yo quiero ser Muy claro La constante Con los jóvenes No utilizar A los jóvenes No utilizar A los jóvenes Así con Claro Con clara expresión Eso es Lo perverso Y en el Ecuador Lo vivimos Y mucho En la década Muchas gracias Que buen contraste Generacional Andrea Concluyo contigo Con una inquietud Muy puntual Ustedes reclaman Que alguien Haya estado Junto a sus causas Para creerles Javier Herbas No estuvo Junto a sus causas O si estuvo Nunca se lo supo Y se lo vio Y de repente Logró un voto femenino Mucho más grande Que el masculino Vimos hace pocos instantes Y un voto De milenias Casi Aluvional ¿Cómo explicarlo? De repente Con el primero Que da estas señales Ustedes no hacen Ese filtro Y Blum Votan por él A ver Para mí Es súper importante El fenómeno Que ha sido Herbas Yo considero Que Herbas Ganó La votación Que ganó Primero Porque tiene El público Anti-Lazo Anti-Araus Anti-Yacu Ahí ya le vienen Bastantes votos Pero también Es súper importante Entender que Javier Herbas Fue muy respetuoso Con nuestras causas Y lo que nosotros buscamos Son líderes Que sean respetuosos Que sientan Y piensen Que nuestras causas No son una simple moda Porque para nosotros Si decidimos luchar por algo Es porque ese algo Nos ha mostrado Una forma De ser Más felices Pero ante todo Para poder Creer nosotros A un líder Necesitamos Insisto Siempre verles A nuestro lado En nuestras luchas No regalando dinero O mandándonos A leer un plan De gobierno Necesitamos Primero Que respeten Que escuchen Y la coherencia La coherencia Nosotros La sentimos Cuando están A nuestro lado Cuando les vemos En nuestro terreno Y no solo En un zoom O Desde una tarima O desde una camioneta Tengan ustedes La misma expresión Que me acabo De formar yo De este segmento Histórico Créanme Piénsenlo bien Cuando lo vuelvan a ver Desde paso Este programa Tiene reprise Al día siguiente Siempre en Gamavisión 18 horas Los domingos Apenas concluimos Desde las 10.30 Que va de 9 A 10.30 en vivo Comienza en Gamavisión Carla Andrés El seminario Y Lucía Jaramillo Profundizarán En nuestro tema En la última parte De la entrevista Con Carlos Donde yo también Realizaré Mis preguntas Estamos en vivo Y son las 22 horas 4 minutos ¿Ese chico se parece? Steve Él es idéntico A tu hermano Está bien Si te... No, no es Steve Steve está muerto The Good Doctor O el Samsung S20 A 699 dólares Precio final Que viene en Black Silver Con 23 gigas De navegación Muévete a celulares Con respaldo Movistar Descubre las ofertas El mes en www.movistar.com.es Movistar Disfruta de eso que tanto te gusta Sin descuidar tu hígado Toma una Cine Park Después de cada comida Y manténlo protegido Cine Park Prevenir siempre es mejor Bien, está casi completo El panorama Pero diría Al mismo tiempo Que más complejo ¿Qué quieren los milenials? ¿Qué hay que hacer Para ganar su voto? Con las conclusiones De nuestros panelistas Andrés Seminario Y Lucía Jaramillo Lo vemos enseguida Los cambios de clima Y los gérmenes Son cada vez más fuertes Nuevo Redoxón Total Fórmula mejorada Que combina los beneficios De la vitamina C Y el zinc Con la vitamina D Ofreciendo triple protección Para fortalecer El funcionamiento De tu sistema inmune Nuevo Redoxón Total Porque necesitas protección Y para los niños Redoxitos Total Si es Bayer Es bueno Nuevo Zavital Anticaspa Con menta y eucalipto Mami, ¿está nevando? No te preocupes La caspa es un problema Muy común Ay, no Es que los shampoos Anticaspa Son carís No me dan el brillo Y la suavidad que busco Y me lo dejan reseco Ahora es posible Eliminar la caspa Y tener un cabello hermoso Con el nuevo Zavital Anticaspa Con menta y eucalipto Para toda la familia Nuevo Shampoo Tu Zavital Anticaspa Combina el poder De la sábila Con la menta Y el eucalipto En su fórmula Anticaspa Científicamente comprobada Que elimina Hasta el 100% De los rastros de caspa En el cuero cabelludo Controlando la picazón Dejando tu cabello Más brillante Más suave Y hermoso Y a mejor precio Que otras marcas Con el nuevo Zavital Anticaspa Tu cabello suave Brillante Y hermoso No hay nada más exigente Que un fanático del deporte Cualquiera perdonaría Un empate Con dos jugadores menos Pero ellos no Si su entrenador Ganó tres Champions Pero pierde dos partidos seguidos ¡Chao, chao, entrenador! El ciclo está cumplido Eres exigente Y por eso te damos todo La Copa Conmebol Sudamericana La Copa Conmebol Libertadores La Copa América Más toda la Liga Española Y si eres más exigente Con DirecTV Tienes todos los partidos De la Liga Pro Y para los super mega archi exigentes Contrata y recibe Tres meses de descuento O recarga tu DirecTV prepago Además prueba DirecTV Go Sin costo adicional La nueva forma de ver televisión Sin contratos ni facturas Bienvenidos exigentes Los estamos esperando No todo va a retornar igual La comida del domingo Puede retornar el martes Las sonrisas Van a retornar más grandes Y el cuidado con el planeta Va a retornar más fuerte Mejores retornos van bien Con una Coca-Cola retornable Esa que va y viene Y que puede ser usada Al menos 25 veces Porque cuida de tu bolsillo Y del medio ambiente Ahora que muchas cosas Van a retornar ¿Qué tal retornar En algo mejor? Recetas Nestlé es más que un sitio de recetas Es un lugar que entiende esa chispa que te inspira ¿Tamarones al curry? Sí Para atreverse y consentir Para explorar y presumir Para crear y ser feliz Los secretos para cocinar delicioso y fácil En un solo sitio Con recetas Nestlé Cocinemos buenas ideas Nuevos Flaming Hot ¡Uf! ¡Qué calor! Estoy sudando Relájense Solo hay que mantener la actitud crocante ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Corneto Cremoso y crocante Corneto clásico Ahora a 75 centavos ¡Uf! Nosotros si te damos el Samsung A12 A tan solo 199 dólares precio final O el Samsung S20 FE A 699 dólares precio final Llévatelos en Plan Silver Con 23 gigas de navegación Movistar Infórmate de las noticias más importantes del día Con Rocío Cedeño Andrés Yumblut Y Gisela Mayola El noticiero tercera emisión De lunes a viernes Siete de la noche Por TC En este momento Inicia el horario C Solo para público adulto Seguimos con Fera A su manera 22 horas 10 minutos Mil gracias Por una cantidad de reacciones Críticas y seguimientos Especialmente por aquellas Que nos dicen Que han vuelto al hábito De ver un programa De opinión política En una hora nada convencional Mi gratitud Por eso a TC Tú dijiste que tenías Un mensaje para el final Al final ha llegado Andrés Sobre este tema Vamos directo al mensaje Una camiseta que diga Yo presidente Mira Por la década de los 80 Sigmund Bauman Escribió un libro Que se llama Modernidad líquida En donde dice que El pasado era dogmático Era rígido Hoy Las cosas son líquidas Y un líquido Ocupa el espacio Y la forma De su contenedor Eso implica relatividad Eso implica Que hayamos llegado A instancias En donde La incertidumbre Nos ha llevado A una perplejidad Increíble Mientras alguien Tuitea Sobre Masterchef Se están matando En las cárceles Por ejemplo Más allá de si está bien O está mal Te deja Perplejo No sabes No sabes qué hacer Excepto Que debes tomar La responsabilidad De asumir La ciudadanía Al 100% Esto no se trata De candidatos Esto se trata De ustedes Y de nosotros Yo presidente Yo presidente Con lo cual Se está diciendo Que Esta es mi camiseta Ya Yo presidente Este es el ciudadano Que tiene que Asumir La responsabilidad De hacer las propuestas El otro día Leía que Estaban criticando Un candidato Porque se acercaba A la gente A preguntarle Que es lo que quería Yo hubiera esperado Ver a los millennials Juntarse Escribir un documento Y ir donde ese candidato Y decirle Señor Esto queremos Hágalo Bueno Lo voy a hacer aquí Tus conclusiones Sí Y sabes por qué No lo hacemos ya De escribir En una hoja Y mandárselo Porque lo podemos hacer A través de las redes sociales Como ya le dije Para mí no es una herramienta más Para mí es una fuerza abrumadora Y que los jóvenes Tengamos Y que los millennials Tengamos más contactos Con el candidato A través de esta plataforma Lo hace muy bien Porque hoy en día El millennial Quiere ser escuchado Hoy en día El millennial Quiere acceso a la educación Hoy en día El millennial Quiere trabajo ¿Y qué tal si A todo eso te digo Sí Lo incorporo a la plataforma ¿Para ti es suficiente? Al principio sí Para mí sí ¿No te parece Un recurso muy fácil? Esto quieres Esto pongo ¿Qué más? Lo que pasa A ver No es que sea un recurso Muy fácil Lo que pasa Es que a medida Que cambia Que pasa el tiempo Esto se vuelve Más accesible Y es lo más fácil ¿Pero le crees Arauz está diciendo Por ejemplo Para un segmento De la población Que él va por un lado Y Correa va por otro Guillermo Lazo Está diciendo Por ejemplo Respecto a temas De género Que él va a ser Un gobierno Inclusivo ¿Le crees? ¿A los dos? ¿En estos ejemplos concretos? ¿Ves? ¿Te quedas pensando? Carlos Depende de la historia Que cuentan ¿Y cómo la cuentan? De la historia Depende de la historia Que cuentan Y ese es otro Por la autenticidad Con que asumen La propuesta De verdad Esto se me había quedado Lo pongo Bueno Contar una buena historia Implica de acuerdo A la artes retórica De Aristóteles Tres elementos Uno de ellos Es la credibilidad Del emisor El Etos Yo creo que si cuentas Bien una historia Tienes probabilidades Ok Quien va a hacer bien Unas par de preguntas Es Carla Larrea Ahora Adelante Carla Andrés Bueno Ahora los milenians No creen En partidos políticos Y no creen En una propuesta En un candidato Pero ¿Cómo hacer Que ellos conozcan La historia Que está detrás De este candidato De esta propuesta Para que sepan Diferenciar Entre lo que es maquillaje Y lo que es auténtico Yo creo que La diferencia Entre maquillaje Y autenticidad Es algo que puedes percibir Es una emoción En definitiva Que lo sientes adentro Por mucho buen marketing Que pueda haber Cuando un candidato No es real Lo sabes Por ejemplo Hablar Con un candidato Que tradicionalmente Ha sido muy formal Que te hable de cambio Es difícil de creer Porque históricamente Lo que conoces Es que ha sido formal Entonces Creo que lo puedes descubrir Es como cuando Tu pareja te miente Tú la ves a los ojos Y sabes No conoces la técnica Pero por alguna razón Sabes que algo Está pasando ahí Muchas gracias Lucía Bueno Hay estrategias erradas De parte de Lazo En cómo comunicarse Con los jóvenes Y por otro lado También temas Como el cuidado Al medio ambiente Han quedado fuera Del plan de gobierno De Arauz En este sentido ¿Qué va a pasar Con los votos De aquellos jóvenes Que se sienten perdidos? ¿Será que esto va a abonar A los votos nulos? Sí No creo que a los votos nulos Yo creo que hoy en día Nos queda tiempo aún Para que los dos candidatos Que están ya En la segunda vuelta electoral Hagan los suyos Y generen pues Y adquieran más adeptos ¿Cómo lo hagan? Pues bueno Ya lo hemos dicho A través de que Mueve a los millennials Gracias La última pregunta es ¿Hay tiempo para eso Andrés? Nos hacemos una foto Todos juntos Para parecer Un selfie Para parecer millennials Pero ella me propuso Que haga un tiktok Y no lo voy a hacer Creo que debieras hacer Así debiera terminar el programa Andrés ¿Hay tiempo para eso? Para hacer un tiktok Claro Pero un buen tiktok Pero un buen tiktok Mis hijas se van a resentir Hay un buen tiktok Yo creo que la discusión De hay tiempo o no hay tiempo Está a destiempo Así de sencillo Hay obligación de Imagínate el Ecuador Como un globo ¿Qué pasa con un globo Cuando no le prestas atención? Con el tiempo se desinfla Pero cuando lo inflas Demasiado explota Ok Estamos en esas instancias La símil está clara Ya ahora Hablando de tiktok Ya en serio Ya en serio ¿Lo vamos a hacer? Sí No, no ¿Ves a Guillermo Lazo Siendo tiktok? A ver ¿Te llegaría un tiktok? De que lo puede hacer Lo puede hacer Todos lo podemos hacer ¿De qué depende? La forma en cómo lo haga En cómo transmite el mensaje Esa es otra Fenomenal Gracias por su claridad Y su concreción Y su espontaneidad Que termine en una palabra clave para esto Autenticidad Yo he sacado como conclusión Que para satisfacer Lo que quieren los milenios Hay un primer punto Empatía Hay un segundo Autenticidad Es decir Demostrar que se comprende Se entiende Y se oye la causa En serio Que se la reconoce Y que se la respeta Y hay una tercera Me olvidé de poner esto en silent Que aquí se mencionó Yo no sé cómo Que se llama Compromiso Compromiso Es decir Este grupo de jóvenes Son más inteligentes De lo que creemos Mucho más distintos De lo que parecen Cierto Yo presidente Mucho más distintos De lo que parecen Y mucho más diversos De lo que se imaginan ¿Ya? Reclaman Esto No necesariamente No son tan autómatas Ni tan bobos De que esto quieres Esto pongo Esto votas por mí Esto va mucho más allá Y es una generación Más compleja Y más moderna Muy distinta Y sobre todo Muy necesaria Carla En esta misma línea De análisis Mañana hablaremos Sobre qué quieren Los pobres Carlos Eso va a ser histórico Tendremos a dos pobres De Montesina Y aquí Por primera vez En un programa de opinión No vamos a hablar por ellos Ellos hablan Por sí mismos Hasta mañana entonces Buenas noches Esto fue Vera A su manera